Conocer el perfil profesional de todas las carreras de la Universidad de Costa Rica y explorar a través de ejercicio los campos de estudio que más se adaptan a sus habilidades están al alcance de los estudiantes con tan solo un clic. Se trata del sistema de orientación vocacional informatizado SOBI, creado por el Centro de Orientación de la UCR. Digamos son herramientas explorativas, entonces cada herramienta lo que hace es atender a variables que tienen que ver con lo que es desde la familia, la situación socioeconómica, características de intereses, aptitudes, también tiene que ver con lo que es información de las distintas opciones de carreras de la Universidad de Costa Rica pero también de otras instituciones de educación superior. La herramienta virtual está disponible para estudiantes de secundaria y estudiantes universitarios que necesiten revalorar su elección de carrera. Al ingresar al sitio el usuario puede conocer solo los factores que influyen en la elección vocacional, encontrar enlaces de interés de otras universidades, realizar un ejercicio de eliminación para obtener información solamente de sus áreas de interés y consultar la base de datos de carreras de la UCR y sus campos de trabajo. Dentro de las herramientas que tiene el sistema hay una parte podemos decir de acceso a todas las personas mediante el sitio web donde pueden encontrar información de las diversas opciones de carrera de la estudio, lo que es el mercado laboral, lo que es también requisitos especiales de algunas opciones de carrera que así lo tienen. La base de datos y el ejercicio de eliminación de carreras son de libre acceso. Para entrar a la sección de planeamiento vocacional se requiere una clave y la ayuda de un profesional de orientación de un colegio capacitado por el centro de orientación de la UCR para aplicar la herramienta. Es necesario que el estudiante haya matriculado el examen de admisión. Si usted es orientador o estudiante y desea mayor información puede llamar al 25 11 1960. La dirección para acceder al sitio es vocacional.ucr.ac.cr www.ucacional.ucr.ac.cr 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 www.ucacional.ucr.ac.cr